Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos en esta ocasión a Countryside 1999, juego de terror, de estos en los que son estilo found footage, ¿vale? Los que básicamente es como una grabación que reproducimos en una televisión, ¿vale? Pero jugamos mientras, así que vamos a ver qué tal. Aparecho para deciros que si os mola lo podéis apoyar con vuestro licazo vuestro comentario, suscríos al canal si no lo estáis para más contenido de este estilo, y aquí aparece, Countryside 1999. Un trabajador de la construcción dejó su trabajo después de encontrarse lo que parecía ser una extraña criatura en una antigua casa victoriana que había estado vacía durante años. No pasó mucho tiempo, después de que empezase la demolición, que uno de los miembros del equipo vio una extraña criatura dentro del edificio. Reproducir cinta. 26 de octubre de 1999. 12-16. Vale. Vale. Fotorrealista el juego, ¿eh? Ahí está la casa. Sí se la ve antigua, sí. La verdad, no te voy a engañar. ¿Habéis escuchado eso? Pasos dentro, ¿no? ¿No entramos por aquí? Hola. 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 ¿Qué mierda está sonando? La última persona viva escuchó golpes. ¿Cómo? ¿Qué ha sido eso? ¿Esto estaba aquí antes? ¿Qué suena? ¿Qué suena? No sé qué tengo que hacer, locos. De verdad. No sé qué tengo que hacer. Se ha abierto. Usada en 1937. Hola. Está muy logrado, eh. La sensación de... Pelos de punta, loco. Sangre aquí, eh. Aquí suena. ¿Qué tal si nos piramos, loco? ¿Cómo lo ves? Los ruidos arriba... Me da terror girarme, eh. Te lo digo tú, terror, eh. Aquí no puedo entrar. Demoler este sitio ya, locos. Pero ya mismito, eh. Quizá tengo que hacer lo mismo que fuera. Esto está embrujadísimo, loco, eh. Hola. Son páginas. Pasando. ¿Se abrió una puerta? Escucho una puerta abrirse, eh. ¿Eso es? ¿Se abrió una puerta abrió? ¿Se abrió una puerta? No sé qué tengo que hacer, loco. Ni idea. ¡Voila! Matías, son unas cenizas, supongo que del pájaro, ¿no? Ya no están los sacos aquí. Hola. Con los pasitos, loco. Hola, ¿qué tal? Que haya tantos pájaros aquí en las fotos, ¿nos parece raro? Esto sí es como lo de fuera, esto. Míralo. Está abierta. ¿Dónde me estoy metiendo, loco? Madre mía. Es todo al exterior. Solo mira mi reflejo. ¿Qué suena? ¿Qué tal si me piro, loco? ¿Qué suena? ¿Qué suena? Tengo ahí en la casa, pero de momento no se manifiesta. Que así siga. Que suena, otra vez. Ah, mira, ¿puedo pasar por aquí ahora? Otro texto ahí. ¿Quieres sangre? There will be blood. Habrá sangre. Mientras no sea mía, todo correcto. No entiendo por qué no lo pilla, tío, ahora. Vamos a ver los sonidos. ¿Ahora qué, tío? Cualquier momento se viene susto y lo sabes, ¿eh? Estos juegos ya he jugado varios así. Este lo que hace muy bien es la atmósfera y mantenerte en tensión todo el rato. No sabes en qué momento te la clavan, tío. Otra vez, este es lo que se ha escuchado antes, el sonido ese. ¡Ay, Dios! ¡Dios! El producto de los pasillos ya había muchos pasillos. Algunos de ellos no tenían instalación de iluminación temporal, por lo que se ponían totalmente negros. De repente, sus oídos comenzaron a zumbar. El sonido y el tono se volvió más y más fuerte hasta que se volvió insoportable. Se cayó de rodillas agarrando sus oídos y gritando de dolor y llorando de dolor. Y llorando de dolor y llorando de dolor. Hostia, qué juego más raro, loquetes. Pero terrorífico. Ya sabéis que si os ha molado, lo podéis apoyar con vuestro licazo, vuestro comentario. Suscribíos al canal si no lo estáis para más contenido de este estilo. Y nos vemos en la siguiente con más y mejor, ya lo sabéis. Hasta la siguiente. Bye. Chau.